Buenas noches mi amor Buenas noches mi amor Cuanto deseaba el estar junto a ti Pues en mí, pues en mí no hay alegría Si estás lejos de aquí Oh, good night my love Buenas noches mi amor Cuanto deseaba el estar junto a ti Pues en mí, pues en mí no hay alegría Si estás lejos de aquí Al amanecer Al amanecer Al ver los rayos de luz Cuanto anhelaba que llegara la noche para estar junto a ti Buenas noches mi amor Oh, good night my love Cuanto deseaba el estar junto a ti Pues en mí, pues en mí no hay alegría Si estás lejos de aquí Oh, darling Si estás lejos de mí Kiss me my love Si estás lejos de aquí No hay alegría No hay alegría No hay alegría Cuanto anhelado Puéndome Poneme Perdimos Ponemos Ponemos Un Ponemos Bus oso